Hoy, en 6, 7, 8, la desesperación del monopolio, casualidad o mensaje mafioso, Clarín, domingo 9 de mayo, Lanelli, por Langer y Rubén Miras. Cabo Sosa, ¿acepta por esposo y o esposa al principal Carbone? Afirmativo, acepto. ¿Pero sabe qué es lo llamativo? Es que los responsables de la seguridad de la presidenta de la Nación CES son el principal Carbone y el Cabo Sosa. ¿En serio? Cabo Sosa, ¿acepta por esposo y o esposa al principal Carbone? Entonces, estos gestos que son hasta mafiosos, son las cosas a las que nos vemos sometidos todos los días. Usted me dice que Carbone y Sosa existen. No solamente Carbone y Sosa, el principal Carbone y el Cabo Sosa. Nombre y Rango. Nombre y Rango. No es una casualidad. Otra del monopolio. Tergiversó a Ricardo Alfonsín. La frase dice así, el kirchnerismo puede dejar al país al borde del estallido. La frase publicada esta mañana, dicha por vos... No me acuerdo de haber usado hoy sábado. Ah, es un título de esta mañana, de un día, de Clarín. Yo no soy tan pesimista. Yo creo que al contrario, se dan ciertas situaciones, se están dando cierta recuperación a nivel internacional que puede representar para el argentino un contexto internacional, otra vez, altamente favorable. Banderas rojas, banderas negras, de liso blanco en tu corazón. Contra el operativo desánimo, otra excelente noticia. Este plan, que contempla un plazo de gracia para la amortización de intereses y capital de un año y medio, pero además, contempla una reducción neta hasta el año 2015 también, de más del 40%, va a significar para las provincias un salto cualitativo muy, muy importante. Estoy muy contenta hoy de poder comunicar a los señores gobernadores presentes, como responsables de las cajas. Ya sé, algún diario mañana va a decir, estaban contentos, les ingresó plata a las cajas, como si se la fueran a llevar a su casa. Macri cada vez más complicado. Suponga que lo procesan, lo condenan y lo mandan preso. No existe eso. No existe eso. No existe eso. Después me lo explica. Ni siquiera va a la cárcel uno por una escucha ilegal. Esto no es un chiste. Que no se puede burlarse de la gente, que no se puede disponer de todo un aparato, que no se puede disponer de una persona como el Fino Palacios, al cual defendió Ultranza, y que le reconozco que él dice que no lo conoce a Ciro Jane, pero no tiene que conocerlo. ¿Para qué lo quiere conocer? Lo tiene a Palacios, que le dice Jane. Anda, pincha el teléfono. Sigue el debate sobre 678. Ruiz Iñazú versus Randazzo. Si hay un programa 678 que no hace más que hablar mal de nosotros, los periodistas, y que además está pagado por el dinero de todos nosotros porque es la televisión pública. Pero no. Pero sí, pero por favor, díganme cuál es la noticia valiosa que da 678, más que hablar mal de Joaquín Morales Solá, de Nelson Castro, de Eduardo Alfano, Pueblo. Pero lo que hace es un programa, un programa dentro de toda la programación que tiene durante 24 horas, que es 678, que muestra una visión diferente a la que muchos medios tienen. ¿Sabe por qué ha surgido tanta polémica 678? Porque precisamente muestra una cara diferente de la información que a diario muchas veces... Muestra cómo el Estado financia la calumnia y la maledicencia. Eso es una cosa bastante horrible. ¿Qué quiere que le diga? Arranca 678. Justo a tiempo. Tiempo. Ahora, ahí. Bien, perdiste la dos. 678. 678. ¿Cuánto más alto, trepa el bonito, así es la miventura más de beber? Yo sé que no puedo darte, algo más que un par de promesas, no. Desde la revolución. ¡Vamos, Vicente! Muy buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidos a 678. Ustedes saben, los acompañamos, como siempre, con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios en la República Argentina. Estimados colegas, tengan ustedes muy buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Vos? ¿Todo bien? Esperamos tenerla la buena noche. Hoy está con nosotros un gran periodista, el señor Hernán Brienza. ¿Cómo te va, Hernán? Muy bien, gracias. Bienvenido. Gracias a la invitación. Otro gran periodista también, el señor Eduardo Anguita. Hola, Eduardo. ¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenido, señor Hernán. Gracias. Muy bien, arrancamos con el primer tema. Tiene que ver con lo que veían recién en el avance, la Nelly, la famosa Nelly, la tira que sale en la contratapa del diario Clarín. En este caso, fue objeto de sospechas, por lo menos de parte del jefe de gabinete de Aníbal Fernández. Lo vemos al informe. Casualidad o mensaje mafioso. El grupo Clarín, de posición dominante cada día más hackeada y desprestigio en su punto más alto, ingresó en estado de desesperación y efectuó el siguiente mensaje mafioso a través de un chiste dominical. Estos son los hechos. Clarín, domingo 9 de mayo. La Nelly, por Langer y Rubén Mira. Nelly Entertainment, división Solos y Solas presenta. Matrimonios y algo más. Hoy, los argentinos y la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. Registro civil. ¿Qué pasa que estamos sin vigilancia? Los canas están con el juez. Están practicando para aplicar la nueva ley. Cabo Sosa, ¿acepta por esposo y o esposa al principal carbone? Afirmativo. Acepto. Hasta aquí todos nos preguntamos, ¿cuál es el chiste? Veamos. El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, en diálogo esta mañana con el programa Ciudad Gótica de Radio La Red, decía lo siguiente. Si agarran el diario del domingo, la Nelly, yo soy un lector de la Nelly hace 40 años, ¿eh? Hace un par de añitos que deje de leerlo porque realmente, salvo para envolver huevo, no le encuentro ninguna utilidad. Hasta los chistes de la Nelly. Pero ¿sabe qué? Lo llamativo es que los responsables de la seguridad de la presidenta de la Nación, CES, son el principal carbone y el cabo Sosa. ¿En serio? Los responsables de la seguridad de la presidenta de la Nación, CES, son el principal carbone y el cabo Sosa. ¿En serio? Entonces, estos gestos que son hasta mafiosos, son las cosas a las que nos vemos sometidos todos los días. Pero usted me dice que el carbone y Sosa existen. Porque están en el ciste de la Nelly se tomaron el trabajo de tomar, de mandar un viandacito para que uno tomara de vida cuenta de lo sucedido. Entonces, esto es lo que vemos todos los días. Usted me dice que el carbone y Sosa existen. No solamente carbone y Sosa, el principal carbone y el cabo Sosa. Cabo Sosa, ¿acepta por esposo y o esposa el principal carbone? Nombre y rango. Nombre y rango. No es una casualidad. Nos encontramos en presencia de quienes, para no perder sus privilegios, mandan a los pastines a mordernos. La coincidencia es contundente. A los pocos minutos, el supuesto autor del pretendido chiste quiso aclarar y... oscureció. Lo loco es que en el guión, Rubén me había puesto, acá lo tengo el guión. Dice, ¿qué pasa que estamos en vigilancia? Entonces, al final me dice, el cabo Sosa y el sargento Balmaceda. Y yo agarré y cambié sargento Balmaceda y puse principal carbone, porque carbone es el cana que está acá. Cabo Sosa, ¿acepta por esposo y o esposa el principal carbone? Porque carbone es el cana que está acá. El cana que yo vivo acá en agronomía. Ayer paro el auto y le digo a carbone, che, boludo, compraste el diario el domingo, te saqué el enviario. Y carbone es un cana que está acá. Y acá es una casualidad. Lo llamativo, ¿sabés qué es? Habla Aventura. Es que no solo le invocás a los nombres, sino también a los rangos. Eso me es casualidad. Lo llamativo, ¿sabés qué es? Habla Aventura. Es que no solo le invocás a los nombres, sino también a los rangos. Eso me es casualidad. Pregunta final. ¿Qué posibilidad estadística hay de acertarle simultáneamente a un cabo de apellido Sosa y un principal de apellido carbone? Bueno. Estamos con temas gruesos, ¿eh? A ver, ¿qué opinás vos, Eduardo? Mira, nosotros con Hernán lo entrevistamos hace un rato en Radio Nacional, el programa Carbono 14 a Langari. Y te voy a contar, cuando lo llamaron los productores era para pedirle el teléfono del guionista. Dijo, no, no salgo yo en Radio Nacional porque yo soy escucha de Radio Nacional. Bueno, nos contó, digamos, muy distendido una cantidad de cosas de estas. En el medio yo me enteré que además Lanelli, cuando era la guerra gaucha, entre comillas, más de una vez estaba opuesta a los jinetes del apocalipsis. Y una cosa llamativa es que Langer está en el programa de Barcelona, que la revista Barcelona tiene en Radio Nacional. Lo cual me hace pensar que cuando él dice, mira, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, por un lado, me suena creíble. Por otro lado, es bastante coincidente el hecho de que los nombres hayan sido estos. Y quiero dos cositas. Primero, cuando Aníbal Fernández dice, los responsables de la seguridad presidencial, un cabo y un suboficial principal no pueden ser responsables de la seguridad presidencial. Entonces, debe haber, efectivamente, entre la cantidad de gente que trabaja en la custodia de la presidenta, esos nombres. Supongamos, supongamos que alguien dijo, che, hagamos esta picardía para dañar, para hacer una maldad, me parece de ahí a llevarlo a mensaje mafioso, me parece un poco mucho. Y te voy a decir por qué. Muy brevemente. Está la ley de servicios de comunicación audiovisual parada por una jueza mendocina en una medida absurda. Que ha llegado a la corte, a partir del miércoles 19, la corte se va a meter en esto. Eso es una cosa seria y que a mí me da tranquilidad. Porque está en el lugar donde tiene que estar. La jueza del juzgado federal de San Isidro, que ha tomado cartas en el asunto del estudio de ADN de Felipe y Marcela Noble Herrera, ha decidido que dos jueces que efectivamente hacen prevaricato se aparten de la causa. Abogados. Eso me da... Perdón, dos abogados. Dos abogados. Eso me da mucha tranquilidad. Y me da también cierta tranquilidad que ahora se puede establecer que el precio del papel sea igual para todos, como pidió el secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Sinceramente, los que laburamos en los medios hace muchos años, esto era impensable. Yo digo, hay que poner las cosas en su lugar. Se ha avanzado extraordinariamente bien en terrenos en los cuales, en función de una gran presión social, y de que el gobierno ha hecho cosas impensadas, pero ahora también ciertos jueces están haciendo lo que tienen que hacer, me parece que hay un avance muy grande. Hernán. Cuando hicimos la entrevista, Langer salió muy creíble. Cuando él, a medida que él hablaba, y lo hablaba con mucha distensión, yo dije, sí, evidentemente fue una casualidad. Pero si vos analizás el nombre de Cabo Sosa, es un... Todo pueblo tiene un policía que se llama el Cabo Sosa, sin duda. No hay duda de eso. Es un policía, claro. Sí. El principal Carbone, ahí uno empieza a discutirlo un poco más, porque tiene que ser principal, es un cargo justo, y además Carbone es un apellido un poco más difícil. El principal Balmaceda es más fácil, porque hay más Balmaceda dentro de la policía. A mí me... Yo no creo en las teorías conspirativas, pero sí es cierto que si es una casualidad, es una casualidad demasiado casual. Y se me viene a la mente aquella famosa foto que le hacen a Perón, en el 73, en el cual él se está efeitando en el baño de la Quinta de Olivos. Que, si no es mito, si no es mito, es posible que sea mito esa foto, pero es como esa cosa de meterse en la intimidad, en el lugar más recóndito, más chico de una autoridad en ese sentido. Un amigo mío, Roberto Caballero, tiene una famosa frase que dice que a veces todo es culpa de la maldita mafia de las casualidades. Está claro, vamos a seguir con este tema. Vamos a ver ahora un informe que revela las repercusiones sobre este mensaje, según dice Aníbal Fernández, cuasi mafioso. Veamos el informe. ¿Casualidad o mensaje mafioso? La fallida defensa del monopolio. Clarín, domingo 9 de mayo. La Nelly, por Langer y Rubén Mira. Cabo Sosa, ¿acepta por esposo y o esposa al principal carbone? Afirmativo, acepto. Pero ¿sabe qué es lo llamativo? Es que los responsables de la seguridad de la Presidenta de la Nación son el principal carbone y el cabo Sosa. ¿En serio? Entonces, estos gestos, que son hasta mafiosos, son las cosas a las que nos vemos sometidos todos los días. Usted me dice que carbone y Sosa existen. No solamente carbone y Sosa, el principal carbone y el cabo Sosa. Nombre y rango. Nombre y rango. No es una casualidad. Nos encontramos en presencia de quienes, para no perder sus privilegios, mandan a los pastines a mordernos. Puse principal carbone, porque carbone es el cana que está acá, el cana que yo vivo acá en Agronomía. Ayer paro el auto y le digo a carbone, che, boludo, compraste el diario el domingo, te saqué del diario. Y carbone es un cana que está acá. Y acá es una casualidad. Pero lo llamativo, ¿sabés qué es? Habla Aventura, ¿eh? Es que no solo le invocás a los nombres, sino también a los rangos. Eso no es casualidad. Eso no es casualidad. Los hechos son contundentes. Y la defensa del monopolio fue muy débil. Clarín Digital y los flashes del canal TN, como mínimo, carecieron de rigurosidad. Clarín.com. Para el jefe de gabinete, hay mensajes mafiosos en una tira cómica de Clarín. Aníbal Fernández, ahora contra la Nelly, después de sus peleas con Amalia Granata y Nicole Neumann, el jefe de gabinete embistió contra la historieta del diario Clarín. Dijo que los chistes de la tira de Langer y Rubén Mira son gestos hasta mafiosos. Hay aquí patria socalera a full. Desprevenidos ciudadanos que toman un café en un bar o hacen la cola de un banco y ven una pantalla sintonizada en esa señal sin volumen, caerán indefectiblemente en la trampa. Al rato entrevistaron al supuesto autor del chiste, Langer, con tono, por supuesto, cómplice, y omitieron, suponemos que omitieron, preguntarle lo esencial. ¿Habías escuchado antes lo de Fernández? Sí, me hicieron escuchar. Me mataba de risa, no podía creer. ¿Los guiones los hacen entre los dos, Langer? Mira, me mandó el guión. Petizo Carbón es el cana que está acá hace 17 años. Yo vivo en Agronomía. ¿De tu barrio? Sí, de tu barrio de Agronomía. Agronomía vivo. Ahora, Langer, claro, los dos custodios de la presidenta se llaman Sosa y Carbone. Claro, pero bueno, es una casualidad. Que Carbone, el que está como custodio de la presidenta, que se quede tranquilo, entonces que no te estaba refiriendo a él. No, no me estaba refiriendo a él. Por ahí lo podés llamar al ministro Fernández, a lo mejor te atiende y le aclaras esto, así no se ofende tanto, ¿no? Bueno, ahora lo estamos. ¿Habías escuchado antes lo de Fernández? Los guiones los hacen entre los dos, Langer. De tu barrio, es un... De tu barrio de Agronomía. Los dos custodios de la presidenta se llaman Sosa y Carbone. Pero que Carbone, el que está como custodio de la presidenta, que se quede tranquilo, entonces que no te estaba refiriendo a él. Por ahí lo podés llamar al ministro Fernández, a lo mejor te atiende y... Anticipábamos la omisión de la pregunta clave. Mientras Jorge Real y Luis Ventura aplicaron el manual de periodismo reparando en lo inverosímil de la doble coincidencia Cabo Sosa-Principal Carbone, en el canal del monopolio solo notaron la similitud de apellidos y obviaron la de rangos. Los llamativos, ¿sabés qué es? Este... Habla Ventura, ¿eh? Es que no solo le invocás a los nombres, sino también a los rangos. Es casualidad. Ahora, Langer, claro, los dos custodios de la presidenta se llaman Sosa y Carbone. Claro, pero bueno, es una casualidad. Que no solo le invocás a los nombres, sino también a los rangos. Más dudas. Esto dice Langer a Clarín.com. ¿De dónde lo conoces al policía que vos decís amigo tuyo, Miguel Carbone? Es la custodia del barrio que se turnan, se van rotando tres policías y hace 18 años. Uno de los policías es Carbone. Pregunta. ¿Suena creíble que los mismos tres policías se turnen desde hace 18 años? Y desvirtúa definitivamente la teoría de la casualidad que averiguaciones hechas por esta producción arrojan que no hay ningún policía llamado Miguel Carbone en el barrio de Agronomía. Es más, el último Miguel Carbone que trabajó en la Policía Federal dejó de pertenecer a la fuerza en el año 2001. Puse principal Carbone porque Carbone es cercano a que está acá. El último Miguel Carbone que trabajó en la Policía Federal dejó de pertenecer a la fuerza en el año 2001. Por si falta hiciera más, en diálogo con Perfil.com el co-guionista Rubén Mira contradice a Langer. Perfil.com, entrevista a Rubén Mira. Rubén Mira. Me enteré porque me llamó Langer. Es una casualidad que provoca risa porque en realidad el guión original no incluía ni nombres ni cargos. Lo loco es que en el guión Rubén me había puesto, acá lo tengo el guión. Dice, ¿qué pasa que estamos en mi girancia? Entonces al final me dice, el cabo Sosa y el sargento Balmaceda. Y yo agarré y cambié sargento Balmaceda y puse principal Carbone. En realidad el guión original no incluía ni nombres ni cargos. Preguntas finales. ¿Dirán algo la SIP, ADEPA, Bullrich, Yudici, etcétera, de la utilización del espacio radioeléctrico para enviar un mensaje mafioso? Tenenbaum, Ruiz Guiñazú, Nelson Castro, Eliashev, Fernando Bravo, Leuco, Mónica Gutiérrez, Noriega y algún etcétera. ¿Avalarán esto? Pero, el esquema del chiste, ¿no es raro, descontextualizado del estilo de Clarín e incluso algo homofóbico? Ese final... ¡Qué tarea galente! El final del informe. ¡Qué tarea galente! Yo estoy al borde de reírme. Pero no del chiste, pero no del chiste del ángel, porque la verdad que muy gracioso no era. No, el chiste no tiene nada. Me parece un poco de más estar hablando de esto. Yo creo, a mí también, a mí me resulta absolutamente... Vamos a desglosarlo un poco. Desglosemos. A mí me parece bastante incómodo este tema. Me parece incómodo porque lo conozco al ángel. Pero me parece que hay que marcar en qué clima y en qué momento sale este chiste. No sale en cualquier momento y no estamos viviendo como país un día de San Valentín. Hace poco tiempo hubo interferencias en el helicóptero presidencial, que sean exactamente los cargos y los nombres de dos custodios presidenciales. Entonces, yo entiendo que el jefe de gabinete se preocupe. Y también entiendo que hemos escuchado recién una gran contradicción. El guianista dice que no mandó ni cargos ni nombres y Langer dice que cambió Balmaceda por Carbone. No tengo mucho más para decir. Solamente que me parece que este tipo de situaciones son absolutamente incómodas. Y me imagino que para Langer debe ser muy incómodo y para nosotros estar hablando de esto también. En general las casualidades son incómodas también. No parece ser una casualidad. La verdad no parece ser una casualidad. Pero de todas maneras, bueno, la conjetura es... Como casualidad es una casualidad enorme, ¿no? Cruzar los cargos y nombres de los tipos. Al mismo tiempo, por otro lado, Langer no tiene casi prácticamente nada que ver con la línea editorial y de intereses que tiene el grupo Clarín. Pero lo que sí a mí se me ocurre es que, gracias a Dios, le ocurre esta casualidad a Langer y no a mí, que puedo hacer un chiste. Y a lo mejor, si le llego a pegar por casualidad los custodios de Mañeto, sería leído prácticamente como un intento de homicidio. Y eso sí sería grave. Por cierto, esto nosotros nos acabamos de risa y está todo bien. Y una pregunta nada más para Eduardo Anguita, que sí debería explicar por qué su programa se llama Carbone 14. Bueno, justamente le dijimos, nosotros le dijimos a Langer, que si hubiera puesto Sargento Carbono hubiera pasado, lo dijimos. Así que, bueno, no somos barragamos. Bueno, está bien. A ver, hagan lo que quieran. A ver, Carla. No, básicamente me parece que esta puesta sobre el tapete de la preocupación, de utilizar la palabra mafioso, que cuando uno se imagina una película de mafias, se imagina una cabeza adentro de una caja, o que te mandan un guapo. No, el caballo, yo me imagino el caballo en la cama. El caballo partida. ¿Ustedes la tienen con el caballo en la cama? Los hombres, a los hombres y a los caballos. La imagen me parece... Es el padrino. Es la gran escena de la cara. La imagen más mafiosa. No te recibís de hombres si no te gusta esa película. Lo que quiero decir es que... Es verdad, que te ríes. Y está bien que sea así. Mejor que ver Sex and the City. Pero el mismo es que ahora van a tener que cambiar la custodia. Así justo. Y pero van a poner otra sosa. Pero lo que quiero decir es que más allá que, digamos, que seguramente el jefe de gabinete se preocupa y puso sobre el tapete, y creo que estamos hablando de algo que tomó una trascendencia que realmente no la tiene, y que de verdad es un momento bastante especial de susceptibilidad, incluso de nuestros propios colegas, bastante especial. Exactamente. Donde hablar de este tema, que por lo menos a mí me incomoda mucho, sobre el ángel, y pegado en el mismo informe, ver el nombre de todos los otros periodistas que se sienten molestos, que lo podemos discutir o no, si tienen razón o no, si se manifestaron o no, sinceramente me incomoda más. No me parece, no me parece que hablemos de todo esto por la Nelly de última. Está clarísimo. A ver, Orlando. No. No, no. No te voy a explicar por qué. Literalmente nada. La página de atrás de Clarín, cuando lo jeo a la mañana, no la leo. La Nelly me es tan ajeno como un japonés en el Himalaya. Por lo cual no puedo hablar de eso. Y además me parece que Aníbal Fernández se está exponiendo mucho. Que tenga cuidado que los medios son traidores. Los medios son cenagosos. Para los propios periodistas que somos avesados en los terrenos cenagosos. Y creo que esa atracción centrípeta que ofrece un medio en donde él parece desenvolverse bien, le puede jugar una mala pasada. Me da la impresión que tiene que cuidarse un poco más si es que quiere cuidar a la Presidenta y el Estado. Yo quisiera hacer una reflexión muy breve respecto de lo que es ser trabajador de prensa. Que es una categoría que se está perdiendo un poco. Trabajadores de prensa somos gente que aprende un oficio, en todo caso estudia algo para ejercerlo. Y después trabaja en empresas periodísticas. Y ser conscientes que uno cuando trabaja, trabaja en esquemas muy verticales. Entonces, cuando a uno le toca ocupar, como me puede tocar a mí ahora, dirigir un medio, es muy difícil también ser ajeno a ser parte de un juego entre una empresa periodística y el conjunto de compañeros que están en la redacción conmigo. Yo por eso valoro la contratapa que escribió Orlando Barón el otro día en Miradas al Sur, donde él contaba, a través de ejemplos, lo que es ser un trabajador de prensa y que a veces vos llegás... Y lo contaba con esta... Con ironía, con el absurdo. Y uno muchas veces cree que está haciendo la gran nota y te cambian el enfoque porque la empresa no le sirve publicitariamente, políticamente, o por el capricho del empresario. Entonces, también seamos conscientes de que tenemos que construir empresas donde los trabajadores tengan derechos, pero derechos a estar en blanco, a sindicalizarse y que en su subjetividad todos sepamos que somos trabajadores. Que no somos las grandes luminarias porque hoy vos estás acá, mañana no estás acá. Y en estas cosas, a nivel Fernández, mañana estará en su estudio en Climes. Entonces, todos también en esto tenemos que ver la fragilidad, la vulnerabilidad de ciertos lugares, en sociedades que son dispares, que son injustas, nos ponen en lugares y nosotros tenemos que ser valientes. ¿Valientes qué quiere decir? Que cuando vemos una situación de injusticia salir, también atravesarla, independientemente de quién sea el que tira la piedra. Muy bien, vamos a cambiar de tema. Nos vamos derecho a un anuncio importante en el día de ayer en Cadena Nacional. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la renegociación de la deuda que tienen, de gran parte de la deuda que tienen las provincias con la Nación. Un anuncio, obviamente, muy importante para la economía de cada una de las provincias. Vamos a ver las repercusiones. Una excelente noticia. Todos contentos, menos uno. Mi propia historia, mi propia pertenencia, mi propio origen, nos avala de este gobierno y a estas políticas como tal vez las más federales que se han conocido en las últimas décadas. Y hoy, con este plan de desendeudamiento para las provincias argentinas, un verdadero programa federal que va a impactar notablemente en todas las economías regionales, ustedes lo saben muy bien, pero además va a impactar en lo que es la administración de los recursos de los gobernadores. Yo no los voy a llamar cajas como comúnmente se denomina casi peyorativa o despectivamente cuando se habla del Tesoro Nacional. Este plan que contempla un plazo de gracia para la amortización de intereses y capital de un año y medio, pero además contempla una reducción neta hasta el año 2015 también de más del 40% va a significar para las provincias un salto cualitativo muy, muy importante. Estoy muy contenta hoy de poder comunicar a los señores gobernadores presentes como responsables de las cajas. Ya sé, algún diario mañana va a decir estaban contentos, les ingresó plata a las cajas como si se la fueran a llevar a su casa. Y en definitiva cumplir con lo que estamos obligados que es gestionar para que las cosas todos los días estén un poco mejor. Que de eso se trata hacer política, no que las cosas estén peor o poner palos en la rueda. Que estén mejor. Yo valoro el anuncio porque es fruto también de la reunión que en su momento tuvimos con la presidenta en Olivo en donde una de las cosas que le planteábamos también a ella era esta necesidad de encontrar un programa de desendeudamiento también para las provincias argentinas. Yo creo que así como se paga deuda externa me parece que esto junto por ejemplo con el seguro universal por hijo es un pago de deuda interna muy bien hecho. Nosotros estamos muy satisfechos porque está en línea con lo que veníamos planteando desde la provincia de Córdoba. parece que cada vez que nosotros planteamos un tema así como planteamos en su momento la asignación universal hoy planteamos el desendeudamiento de las provincias por medio de las ATN el gobierno en vez de discutirlo democráticamente en el congreso se quiere adelantar. Lo que es positivo en todo esto es que la oposición está marcando la agenda del gobierno nacional. Lo mismo con la asignación universal por hijo que tome conciencia la sociedad que estos no son regalos que hace la presidenta como si fuera papá Noel o mamá Noel es la oposición que le está marcando la agenda pero en realidad es porque nosotros le estamos pisando los talones o soplándole en la nuca y finalmente tiene que hacer las cosas que la oposición va marcando. Sería más fácil dentro de todo si son buenas intenciones bienvenido. En febrero de este año se presentó un proyecto de parte de diputados radicales un proyecto muy similar a este el gobierno lo toma y lo complementa con otros aspectos sobre todo con este periodo de gracia de no pago por 2010 y 2011 y un programa de pago muy prolongado y a una tasa muy baja que realmente le va a permitir realmente licuar parte de la deuda a las provincias. Todos los matutinos nacionales se mostraron muy satisfechos con el anuncio y le dedicaron el centro de sus portadas. Bueno en realidad todos menos uno La Nación postergan hasta 2011 el pago de las deudas provinciales Página 12 El otro canje Cristina Kirchner anunció el programa federal de desendeudamiento que implica la refinanciación del 89% de la deuda que las provincias mantienen con la Nación El argentino Nación refinancia 65 mil millones de pesos a las provincias Buenos Aires Económico anunciaron plan para refinanciar deudas provinciales Clarín A ver Clarín Apartado Además un plan para aliviar las deudas de las provincias Bueno muy interesante que este plan sea anunciado justo en el momento en el que se estaba discutiendo que es el impuesto al cheque cómo reciclar la coparticipación con las provincias Hoy cuando cuando vi Clarín me llamó la atención lo mismo que marca el informe ahí chiquitito es extraño cómo se pierde la noción de importancia política de un anuncio es la despolitización absoluta del momento que se está viviendo Ahora hay algunas cosas para analizar respecto de este anuncio que es primero que una vez más el gobierno se adelanta a la agenda que intenta imponerle la oposición Es más Que le soplan en la nuca Resulta más interesante el discurso de Stenzoro que el de Patricia Bullrich porque el de Stenzoro vuelve a tomar protagonismo ahí la oposición como diciendo nosotros estamos marcando la cancha al gobierno Bullrich se queda como la chica a la que le roban la muñeca y tiene que decir bueno me sacan la muñeca porque me quitan las banderas el gobierno lo que hace de alguna manera es rediscutir y tomar la iniciativa nuevamente dice bueno ustedes discuten intentan discutir la ley de cheque bueno nosotros nos adelantamos como dicen como dijeron las dos dirigentes de la oposición y lo que planteamos en algún punto es un saneamiento de la economía nacional a través de las provincias algunas cosas que hay que analizar por ejemplo es por qué Mendoza y Córdoba están tan endeudadas siendo provincias tan ricas hay que pensar también que por ahí hay otras provincias que necesitaban ser salvadas como pienso en gobernaciones que incluso no son afines como la de Corrientes como todo lo que es el noroeste llama la atención también la queja de de Wiener la provincia de Santa Fe la provincia de Santa Fe la más rica la más la más favorecida por la exportación de soja sin duda Santa Fe es absolutamente toda la provincia salvo el norte se dedica a la exportación y tiene el Rosario y tiene Rafaela Rafaela es un centro industrial muy fuerte que no tenga deuda y que pidan una igualación teniendo en cuenta que hay provincias que están claramente endeudadas me parece que es interesante plantear es raro siendo socialista el planteo sí pero el planteo de él es claro el planteo es que fue así teniendo un socialista y pensando en lo que podría ser un régimen de reparto por ejemplo la protesta de Wiener es rara plantear otra cosa también las deudas de las provincias no son solo de este momento vienen arrastrándose desde el 90 y son deudas que se vienen refinanciando entonces son dos años de gracia y para pagar en 20 años a una tasa menor digo no hay muchas posibilidades de diferenciarse de oponer a eso digo por eso tal vez la falta de discurso pero aparece como lo más acordado digamos dentro de todo el espectro político contra la oposición y el gobierno parece como algo que cae bien en general sobre todo los gobernadores que son los involucrados y los beneficiados pero es interesante si yo le di un vistazo a los medios igual que la producción y lo hemos visto ahí es muy interesante la forma en que ningunían relativizan a ver la interpretación periodística actual de los grandes medios es la siguiente el gobierno hace el bien para hacer el mal el gobierno hace eso bien para hacer el mal esa es la traducción hace eso para dejar a Estensoro fuera de la cancha sería exactamente para ponerme la tapa a María Eugenia Estensoro hoy hablábamos con Carlos en el programa Carbono 14 también y es esto a ver llega el gobierno de Cristina asignación universal por hijo bueno lo hace por una cuestión de que quiere arruinar a la oposición jubilación a las amas de casa bueno lo hace porque en realidad quiere conseguir los votos reforma política quiere todo el poder para ellos etc llega un momento que hacen tantas cosas interesantes que hay en un momento tenés que decir bueno está bien prefiero que tengas malas intenciones y me lleves a un buen lugar a que me lleves al paraíso a las patadas me parece que también hay que entender que el fenómeno Clarín es muy particular el otro día estábamos mirando en 14 días hubo 11 títulos de Clarín referidos a Venezuela ellos saben que golpeando con la chavización logran un efecto en cierto sector de la clase media pero además están preparando una defensa internacional porque ellos dentro de muy poco se van a encontrar con cuál es la verdadera identidad de los hijos adoptados por Ernestina Heredero y se van a encontrar una situación de litigio judicial que la puede terminar llevando a la cárcel es decir lo más probable es que vaya a la cárcel salvo que la jueza Arroyo de Salgado eventualmente considere que por la edad no tenga que ir a la cárcel ¿cómo va a ser leído con algunos medios amigos que básicamente están en la oposición a Chávez es un ataque a la libertad de expresión pero dejame agregarte una cosa el grupo Clarín es un grupo muy poderoso y ha puesto toda su artillería en defender su negocio su negocio ¿cuál es? el cable eso es lo que le da fortunas una facturación extraordinaria aún después de haber perdido el fútbol toda la artillería de Clarín está destinada a ganar tiempo a ver si pueden desgastar el gobierno y ver si eventualmente en un escenario electoral o como ellos consideran también en la medida posible no electoral de desestabilización pueden con ese tiempo ganar aliados para quitar las leyes como la ley de servicios de comunicación audiencial y para volver a manejar el CONFER y otras instituciones que las han manejado durante años se les escapó la tortuga y ahora lo único que les queda es la artillería periodística para defender un negocio yo creo que en un país maduro como la Argentina esto no puede prosperar no solamente porque ya hay una ley no solamente porque ya se avanzó muchísimo sino porque me parece que la sociedad argentina prefiere ver 6, 7, 8 prefiere diversificarse a decir le creo a Clarín en todo caso compra Clarín le creo a Clarín me parece que ya no funciona me quedé pensando un poco en esta en esta postura con esto que decían tanto Estén Soro como Bullrich en todo caso la política y el trabajar no es como un sumar como una sumatoria de proyectos donde eso nos enriquece a todos está mal que se tome un proyecto por ejemplo del radicalismo y se lo mejore para que suceda ¿cuál es el problema? ¿no debería ser eso lo que sucede? ¿no es eso lo que tiene que suceder? debería no muchas veces no tendrían no entiendo cuál es el enojo los fuscamines a veces como somos las chicas a lo mejor está en un día difícil pero había algo que alivia bastante que después de ver este informe uno queda tranquilo porque dice bueno votemos a cualquiera el año que viene no nos preocupemos que mientras esté Estén Soro soplando todo va a estar bien la vez que tenemos que decir es Estén Soro soplando es una neopresidenta Estén Soro qué arrogancia sin pruebas ¿no? es interesante el discurso de la arrogancia muy muy interesante todo para mí imagínenselo en una situación de poder real imagínenselo ahí digamos cuál sería la verdadera postura de esta gente pero bueno es una simple especulación vamos a pasar a otra sección en este caso la radio ataca Magdalena Rubi Guiñazú estuvo en una larga entrevista con el ministro del interior Florencio Randazzo hablando entre otras cosas aquí no saben de qué de 678 dale la radio ataca pues acá lo que hay que tener en claro la idea de que hay un gobierno que descalifica a los periodistas que atenta contra los periodistas y le parece que no no para nada para nada se puede acusar que este gobierno es un gobierno que está en contra de los periodistas ¿cómo no va a estar? pero por favor si hay un programa 678 que no hace más que hablar mal de nosotros los periodistas y que además está pagado por el dinero de todos nosotros porque es la televisión pública pero no pero sí pero por favor no me diga que no que no hay una campaña contra los periodistas que de pronto pensamos distinto ¿no? yo creo que en realidad lo que hay acá es una pelea de algunos grupos monopólicos de medios para que no le aviso que yo no trabajo para el grupo clarín le aviso para que no simplemente la ley de medios no pero mira no es cuestión de eso la ley de medios por supuesto que hay que cambiar la ley de Videla ¿quién va a decir que no? pero no en esta forma espuria no en forma espuria esto es una ley que en realidad tuvo muchísimo debate en la Argentina cientos de fueros fue votada casi con los dos tercios de ambas cámaras de diputados y senadores y me parece bien que si usted se ha sentido ofendida por alguna declaración con la ley en la mano doctor con la ley en la mano cosa que ustedes no hacen porque ustedes insultan así diciendo que barbaridad tal cosa fulano no no realmente que esto sea pagado por el erario público es no tener vergüenza el que usted dice cuando se refiere que es pagado por el erario público usted lo que está el canal 7 es público es el canal del pueblo es un programa un programa dentro de toda la programación que tiene durante 24 horas que es 6, 7, 8 que muestra una visión diferente a la que muchos medios tienen no, no no informa calumnia permanentemente pero escúchame una cosa Magdalena lo que hace es pasar informes en su mayoría el 100% son informes que bueno cada uno informes que son calumnias no, no, no dígame cuál es la noticia valiosa que da 6, 7, 8 más que hablar mal de Joaquín Morales Solá de Nelson Castro de Adolfano de todos de todos los periodistas que les molestan dígame qué otra información da ninguna eso finalmente que lo elige el televidente ¿sabe por qué ha surgido tanta polémica 6, 7, 8 porque precisamente muestra una cara diferente de la información que a diario muestra cómo el Estado financia la calumnia y la maledicencia eso es una cosa bastante horrible yo no lo comparto no lo comparto bueno, es un problema y es el mío también a través de la ley está bien son diferentes opiniones bueno, en democracia son todas respetadas no, no, no en democracia ¿sabe qué? eso es un juego un ardil muy bajo muy, muy bajo es como si nos metiéramos con la vida privada de los funcionarios es como si nos metiéramos con la vida privada de los funcionarios eso no corresponde de ninguna manera y es llevar el debate a un nivel realmente muy bajo son diferentes opiniones bueno, en democracia son todas respetadas a ver no me imagino estimados colegas que tenemos todos una caterva de cosas para contestar respecto de las afirmaciones que escuchamos recién de Magdalena realmente en el programa no nos metemos nunca en la vida privada de los periodistas así nos metemos en la vida pública de lo que hacen los periodistas hablamos de lo que dicen ¿sí? como también estamos claramente habilitando a que hablen de lo que decimos no estamos dispuestos a otra cosa que hacer el segundo punto es que Magdalena en un momento dice que hay una campaña contra los periodistas que piensan en contra del gobierno ese tipo de campaña la sentimos nosotros también yo a lo mejor no sé si compartimos esto con todos ustedes yo siento que por pensar distinto a lo que piensa la mayoría del mundo periodístico realmente sufrimos una campaña en contra que la venimos viviendo desde hace más de un año y en silencio en silencio o sea todos nosotros hemos tenido situaciones y en silencio la hemos vivido y por otro punto por otro lado me parece muy interesante la acusación quizás digamos el dedito levantado respecto de que es el canal del estado y está pagado con el erario público y la verdad es que es el único lugar que garantiza la libertad de expresión nosotros no podríamos estar en otro lugar porque en ningún otro lugar nos aceptarían diciendo las cosas que decimos y teniendo la mirada que estamos teniendo respecto de cómo está compuesta hoy la realidad mediática y en todo caso cómo está compuesta esa actitud revelada de parte de muchos periodistas respecto de la lectura que hacen de la política argentina entonces me parece que cada cosa tiene que ir en su lugar ¿podemos mantener una discusión? sí podemos ver podemos hacernos cargo de lo que decimos sí y de última es la gente el público los que definen si lo que nosotros estamos diciendo es creíble o no es creíble es un buen argumento y yo te diría voy a hacer esta apreciación mientras veía como Randazzo el ministro nos defendía para simplificar pensaba que no nos defiendan más que este programa tiene suficiente imaginación y lo acaba de probar para defenderse solo que no hagamos lo mismo que hacen los medios que los otros periodistas que los tienen que defender los patrones a nosotros no tiene que defender nadie si esta mesa no se sabe defender nos vamos todos entonces está claro tenemos argumentos todos para dar entonces que los ministros no nos defiendan más muy bien a mi no yo que la consideramos una persona inteligente me parece muy simplista eso de no porque le pagamos todos nosotros ese le pagamos todos nosotros primero nosotros le facturamos a la productora si claro es un contrato de coproducción ese le pagamos todos nosotros descalifica al maestro que te aplaza en una materia porque pide si mi papá te paga el sueldo o al policía que te hace una infracción y si el sueldo te lo pago yo yo paso en rojo me parece demasiado autoritario el hecho que una persona te haga porque yo te pago vos no tenés que hacer nada tenés que hacer lo que a mi me parece me parece muy autoritario la verdad que me molesta un poco eso claro si la amo fino muy bien perfecto a mi me parece realmente que que Magdalena es una está mostrando una beta muy respetuosa realmente muy respetuosa porque el hecho de hecho por eso dice que calumniamos y no que mentimos porque no mentimos nunca porque no le puede no gustarle el archivo pero es su archivo no lo inventamos nosotros y por otro lado me parece que hay una enorme diferencia ética entre hacer una crítica cuando nosotros mostramos a por ejemplo a Joaquín Morales Solá diciendo bueno que vengo muerto si es lo que el gobierno quiere el que se calumnia es el mismo lo único que hacemos nosotros es extraer esa escena de ese marco que naturaliza a esos periodistas aterrorizados por esta dictadura como Magdalena que participa de ese relato ¿no? de que estábamos en una dictadura y que hay persecución y todo eso y la verdad y hay calumnias y lo que ella dice que son calumnias es archivo me parece que hay una enorme diferencia entre criticar a alguien y pedir que salga del aire y eso es lo que están pidiendo ellos eso es ser autoritario esta Magdalena perdón si, si, no esta Magdalena es la misma Magdalena que trabajaba en Canal 11 del Estado pero manejado por la Marina en la época de la dictadura entonces esto claro no era Canal del Estado cuando lo manejaba la Marina y ella le decía señor presidente al dictador Videla lo entrevistaba muy afablemente y le decía señor presidente al dictador Videla eso no es del Estado lo que pasa es que Canal del Estado es cuando es subsidiario cuando es esta cosa mersona cuando es esta cosa que ya no tiene el valor que tienen las empresas del Grupo Mañeto y yo digo sinceramente ella dice yo no trabajo en el Grupo Clarín yo la verdad no estoy tan seguro si el problema es trabajar en la ventanilla del Grupo Clarín o ser partícipe de muchos negocios y de muchas cosas que ella no está dispuesta a contar porque por su origen y por su participación periodística en los sueños de dictadura va a mantener el mismo silencio que mantienen los dueños de los medios Magdalena nunca salió a contar ninguna vez que las madres de Plaza de Mayo iban o las abuelas de Plaza de Mayo iban a las redacciones y se quedaban esperando horas a que salieran los periodistas esto no lo dice ni ella ni ninguno de los periodistas del Estado porque les da vergüenza entonces hablar del canal público como algo subsidiario claro para ella es muy fácil a ver Barragán me quedaba me quedó esto de la plata de que dónde viene que la cobramos que Magdalena finalmente nos paga el sueldo y pensaba cuando fue el conflicto del campo yo lo escuchaba bastante Magdalena en esa época y Magdalena era uno más cuando le hacían reportajes a Míguens o a Biolcati o a Buzzi y realmente era parte de ese grupo de presión que bueno nosotros sabemos lo que hacían que estuvieron a punto de llevarse puesto al gobierno y lo que me llamaba mucho la atención era que terminaba ella los reportajes estos reportajes que eran prácticamente complacientes no complacientes eran un punto de dar combate al gobierno era un lugar de combate al gobierno ella apoyando al campo con mucha claridad y venía la tanda y la tanda eran agroquímicos semillas tractores máquinas viales holding de agro ahora y yo que a lo mejor soy medio imbécil pensaba claro Magdalena tiene estos auspiciantes porque ella piensa así no pensaba al revés no pensaba Magdalena al pollo al campo porque los auspiciantes le ponen plata y aparte para rendear esto perdóname esto es lo de los sueldos digo todos nos podemos considerar que nos pagamos los sueldos entre todos porque además de lo que dijo Barragán digo si yo tomo el yogur que ella publicita en su tanda yo me puedo considerar que yo le estoy pagando el sueldo con lo cual de eso se trata una sociedad todos nos pagamos el sueldo entre todos todos somos parte pero hay una cosa muy importante que es que nosotros no podríamos estar en otro lugar eso es el problema por eso están habiendo censura ese argumento parece que es un argumento muy importante todos los argumentos son buenos respecto a eso porque también uno podría decir que esos periodistas que ganan 3 o 4 millones de pesos y no lo digo de envidia 3 o 4 millones de pesos por año o 5 millones de pesos por año no se asombren no se asombren fíjense sus declaraciones impuestos entonces quien los paga eso la plusvalía de la gente que trabaja o quien lo paga y quien se lo paga de donde sacan la plata de un pozo o la sacan de los argentinos los argentinos le pagan entonces déjame decir algo que quiero decir esto cuando una estatua para hacer una imagen una estatua un héroe lo que fuera está construida de verdad no hay crítica que la erosione cuando una estatua tiene lugares artificiosos y cede a una crítica y se enloquece por la crítica es que esa estatua se da cuenta que se está derritiendo y voy a ser un poco olfa con ustedes no, no mucho porque estamos molestos también con eso estamos molestos con esa situación en este sentido lo que más molesta de 678 es que es efectivo si no fuera efectivo no tendría problemas ustedes imagínense un programa hecho por mi mamá mi papá y yo hablando bien de gobierno aburriríamos a todo el mundo ustedes no aburren ustedes son efectivos y ustedes saben dónde llegar por lo tanto lo que molesta no es quién le paga el sueldo cuánto cobran lo que les molesta es que sea efectivo el programa que sea eficiente que la gente nos vea claro que sea no solamente que la gente nos vea que sean efectivos en el mensaje está bien pero entonces que lo planteen así que digan toda la gente que ve 678 son unos pelotudos y otra cosa lo dicen lo dicen claro de hecho lo dicen de hecho lo dicen hay otra cosa más hay otra cosa más que me parece que hay que debatir disculpame que es el tema de los salarios y los sueldos y que te paguen a mí como como pero discúlpeme yo a veces cuando veo el programa a veces me parece que se van un poco más allá del oficialismo y digo che vuelvan pero es algo que tiene que ver con mi gusto personal con los errores que cometemos también nosotros obviamente pero a ver lo que tiene que ver con el tema de la guita que es lo que está dando vuelta acá en algún punto que lo que se está discutiendo es si tienen derecho o no a cobrar ninguno de ustedes y pongo las manos en el fuego y no los conozco a la mayoría no los conozco a Orlando y a Carlos y la mayoría de ustedes y a Eduardo y a mí que yo también trabajo para Radio Nacional ninguno de nosotros dice lo que dice o piensa lo que piensa por el sueldo yo no pienso yo trabajo en Radio Nacional porque yo quiero trabajar en Radio Nacional porque por determinadas cuestiones ideológicas y por mis ideas considero que en este momento hay que trabajar en ese medio creo que ninguno de ustedes lo hace solamente en términos de mercenarios ahora lo que quiero decir lo que quiero decir es que los medios privados si se trabaja por la paga ¿por qué? porque el periodismo independiente es solo independiente de las propias ideas que tienen los periodistas porque muchos de los periodistas que sí serían independientes dudo de que tengan ideas políticas propias o que tengan ideología propia de respecto de su propio medio muy bien nos tenemos final corte no alcanzo no alcanzo a entender Claudio lo que es me imagino que vamos a un corte vamos a un corte en un ratito al corte 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 lo que es estoy esperando visitar tan impaciente y aflita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!